¡Aquí está Camino San Juan, el hombre que lo está llevando por todos lados, con Camino San Juan, el hilo de Tavíes T. ¡Saludo a Ariadna y aquí más! ¡Y al último! ¡Y al último, que lo tengan en cuenta! ¡Camino está apuntado! ¡Y al otro lado también! ¡Cero,ero,ero,ero! ¡Feliz! 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 ¡Se suele T. ¡Volta Casón, 60! ¡Se suele T. ¡Ya T. ¡Ya, se suele ataca! ¡T. ¡T. ¡Ata de Montería! ¡Venza de la curva! ¡Alarga de la recta! ¡Ata de Jiménez por debajo! ¡Ataca de Jiménez por debajo! ¡Cuidado de Jiménez por! ¡T. 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 ¡Tr. ¡T. 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 ¡Le sigue creando!